Nos vamos a saludar a Mariano Grodillo. Tanto, tanto número, tanto número. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Número del Congreso, se viene el número del INDEC. Sí, tal cual. 3,5% dieron a conocer la inflación del Congreso. La del INDEC la van a anunciar mañana a las 4 de la tarde. Jorge Todesca, el nuevo director este del INDEC, en el Salón Eva Perón. Si 3,5% dio la del Congreso, la del INDEC, ¿cuánto va a dar? No sé, te lo pregunto a vos. ¿Cuánto va a dar? Yo me imagino que va a dar menos, ¿no? Debería ser... No. ¿No? No. Mirá que 3,5% ya de por sí es alto. ¿Vos decís que no va a ser menos? Va a ser más. Pará, pará, pará. Mirá que nos mira Macri, nos mira Prat-Gay. Hay que decirlo. Bueno, está bien. Te lo vamos a anticipar. 3,7%. Está bien, es más alta. 3,7%. Te quedaste corto. 3,9%. Toca los cuatro. Y ahí nos quedamos. Pasa. Pasa los cuatro. Pasa. Va a pasar... Pasa mucho. 4,1%. ¡No! No. Pará, pará, pará. ¿Vos me estás hablando que supera los cuatro largos, largos? Largos, largos. ¡Lar! No llega a seis. No, 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 no. Entre cuatro y medio y cinco va a estar... No. Pero pará, vos me decís que la oficial va a ser tanto más alta que la del Congreso, donde hay incluso opositores. 4,6, 4,7 van a anunciar la inflación del... Tuviste 50% de aumento en los cigarrillos, 10% en la nafta, que te incidió mucho en alimentos y bebidas, 2,5%, aumentaron alimentos. ¿Qué cambia la manera de medirlo? Principalmente, ¿por qué empezaron en mayo a medir la inflación y no en abril? Porque en abril fueron todos los tarifazos. Entonces, le iba a dar muchísimo la inflación, muy pero muy alta la inflación de abril. Entonces, ahora empiezan desde mayo a medir la inflación y la estrategia es... Y la anterior no la sabemos. Entonces, digo, la interanual va a ser la más alta de todas, la de mayo. Una de las formas de ser creíbles es dar una inflación alta también, ¿no? Claro. Entonces, primero, te da credibilidad. Segundo, en junio la inflación va a bajar mucho. Digo, en junio se espera que sea del 3% o incluso menos del 3% y en julio 2%. Está bien. Están preparando el terreno para un gran anuncio, Mil. Sí. En el segundo semestre. Ojalá. Sí, en el segundo semestre va a caer... La expectativa es que en el último... Más que en el segundo semestre, el último trimestre. Sí, en el último trimestre caiga por debajo del 2%, termina en el 1,5% a la inflación. Lo que tenés es una inflación interanual, si medimos la del Congreso, del 44% en los últimos 12 meses del año, con lo cual la Argentina se convierte en el... En el ranking mundial de la inflación estamos cuartos. Bueno. O sea, casi en el podio. Casi en el podio. Venezuela, necos primero. Después lo vamos a ver eso. Bueno, ahí te dejamos picando eso, ¿eh? Atención, estamos ahí, de ganar, no la Copa América, de llegar a lo más alto de la inflación mundial. Con Alfonsín, 200%, mensual había sido con Alfonsín en el 89, estamos muy, pero muy lejos. Allí había sido 4% por día en el 89. Ah, tremendo. Un 3,5% en cualquier país del mundo es una cosa normal, anual. Anual, claro. O sea, no nos vayamos a los extremos. Acá lo superamos. Claro. Acá en la Argentina. Yo ya me estaba poniendo contento en la comparación con Alfonsín y depende con qué lo compare, porque también tiene su aspecto psicológico. Bueno, un ratito vamos a ver el ranking de la inflación.